This is a show, this is a show, this is a show, this is a show. ¡Eso! ¿Cómo vamos? ¿Vamos contentos? ¡Sí! Esa es la actitud. ¿Está contenta, señora? ¡Sí, bien! ¡Eso está muy bien! Bien, bienvenidos a este domingo maravilloso donde se hace este programa espectacular que los alegra, que se llama Desusos Show. Si usted está contenta en la casa es porque está viendo este programa y yo quiero hablarles de algo muy importante. Hoy vamos a hacer un día nostálgico porque en el mundo de hoy es impensable que alguien viva sin celular. Todo el mundo es adicto, ¿cierto? El celular es como yo. Se puede tocar, da placer y cada vez está más caro. No, mentira, no. El caso es que el celular lo tiene todo. ¿No han visto? Cámara, Internet, correo, juegos, todo se hace por el celular. Es tan importante el celular que a algunas personas les vibra más el celular que el corazón. ¿Qué frase? Suso, 2017. Un papá hoy en día dice, ya vengo, voy a hacer una consignación. Papi, hello. Eres un dinosaurio, ya las consignaciones se hacen por celular. Mi amor, voy a hacer una consignación al baño. Bueno, el día que ese tipo de consignación se puede hacer por celular, hablamos. El que lo entendió, lo entendió. Muchos quedan en descansador de pantalla y casi con derrame cerebral si yo les digo qué es un viper o les digo qué es un rollo de 36. Un VHS. Esta es la pelada de la casa. Obvio, VHS, SIDA. Amor, no. Eso es VIH. Ay, apá. Por eso, vamos a hacer un viaje al pasado. Hoy vemos los videos en Internet. Antes los veíamos, ¿qué? Las películas en beta más, ¿o no? Una película salía en cisne y a los dos años la veía uno en la casa. A los dos años. Hoy en día sale el primero pirata que en cisne. Hagamos un bien cómo era el mundo en el pasado. Hace 20 años, la novia, mi amor, vemos propuesta indecente, en serio, en la casita, relajados. Y uno que decía, listo, mi amor, salía, compraba crispestas o palomitas de maíz, pensando en la novia, chigui, chigui. Y llegaba al alquiladero, ¿cierto? De películas. Buenas, ¿tiene propuesta indecente? No, está alquilada. Ah. Entonces terminaba Jackie Chan. Hoy es día. Usted puede tomar, ojo, una foto con su celular, ¿cuánto? Miles de veces. Usted puede tomar la misma foto mil veces. Eso hace 15 años era imposible. Porque teníamos, preparen pañuelo, para recordar esta antigüedad. Vean, vean esto, ¿qué no? Esta cámara tenía rollo de 34, 24 fotos o 36. Si abría así, se metía aquí. Debe estar la pelada en la casa. No. O sea, que uno solo se podía tomar 24 fotos. Sí, mamita. Eso era, sonrías, tómese fotos y espere a ver qué dicen en foto jabón. ¿Cómo sale usted? ¿Vos te imaginan? Una bendecida y afortunada con una cámara de estas diciendo, no me da. No me da. Cuando le entreguen las fotos de tanta cirugía nueva, ya no se parecía a la de la foto, ya. Qué triste. Ahora vamos a otro. El visper. ¿Ustedes tenían víper? Levanten las malas que tenían. Usted tuvo que tener víper, señor. O sea, no me las cambie, pues, usted. Ah, el visper es el hermano pobre del celular. ¿Cómo funcionaba, mis jovenzuelos? Usted tenía que llamar a una operadora, ¿cierto? Y a decir el mensaje, el código. Señor, buenas tardes. Sí. ¿Qué código? No. 43, 25. Ok. Mamá, estoy embarazada. Usted es la mamá que estaba en la casa cocinando. Le sonaba. Pi, 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 pi. Y decía, ay. Ay, Dios mío. Gracias a Dios. Operadora. Un mensaje para el código 34, 28. Sí, cómo no. ¿Y quién es el papá? Y la pelada ya. Pi, 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 pi. Un mensaje para el 44, 25. Pi, 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 pi. Y le aparecía. Estoy mirando opciones. Ah. De ahí viene el disu. Sabe más que operadora de víperes. Eso era un chismoseo. Era muy triste. Era un chat muy lejano. Mira qué. Ahora bien. La música se escuchaba en el cassette. No saben qué es. Búsquenlo. No existía el MP3, el CISD. Solo estas cositas. Vea. Esto era un cassette. Viejo. ¿Sí o qué? Mira qué. Uy. No, pues el joven. Vea. Y usted tenía que devolver la cinta con el lapicero. Que no encuentro el lapicero. Así. Vea. ¿Usted cómo devolvía eso? Lo devolvía así. Le metía así. Y le hacía así. Era el spinner de nuestra época. Era el spinner. Era ahí. Media hora. Ay, no. Vamos a probarlo otra vez. No. No la da. No la da. ¿Cierto que sí? Otra cosa del pasado era la conexión a internet. Usted hoy le da clic y entra. Banda ancha, eso no existía. Usted para conectarse a internet, gritaba, que nadie coja el teléfono, que me va a conectar a internet, y en la pasta de internet, y en la pasta de internet, aparecía una barrita que cargaba más lento que la justicia colombiana, mientras sonaba esto, y uno ahí como, una hora. Nadie coja el teléfono. Y uno, conectó, maldita sea. Usted, tranquilamente, voy a estar 10 minutos y así era con cada página que usted cargaba, debe estar más de una llorando. ¿Qué tiempos aquellos? Y él dijo, ¿qué tiempos aquellos tan horribles? ¿Cómo vivían ustedes así? El teléfono fijo. Los adolescentes de hoy se hubieran suicidado, porque uno tenía que esperar a que la hermana colgara el teléfono para uno poder usarlo. ¿Sí o qué? Y se oían muchos de los gritos. No cojanle el teléfono que estoy hablando. Y la mamá, cuelgue que eso no da leche. Y la pelada, vea, si usted quería ver a una adolescente desesperada, era la muchacha esperando una llamada diciendo, que nadie coja el teléfono. Que cuelgue, que cuelgue, estoy esperando una llamada de mí, no, yo, maldita sea. Y al otro día, mami, te llamé, pero eso no ha ocupado. Queda más aburrido que un ciego en una striptease. ¿Vos te imagináis un ciego? Ah, sí, 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 sí. Cada cual disfruta con los sentidos que tiene. Es que le entendió, le entendió. Y aparezca el primo montañero. ¡Perriondo! A yo de chiquito me regalaron un ya, me voy. No será Game Boy. ¡Eso, eso, eso, eso! Y jugaba triste. No era Tetris. Era un aparato que llamaban, no entiendo. No era Nintendo. Bueno, ni, ni, ni. Por eso, el decreto de hoy es... Valorezmos lo que tenemos en el presente sin olvidar el pasado. Porque en cualquier momento, tú serás el pasado de otro presente en el futuro. Lo reventé por dentro. ¡Bienvenidos a Susos Show! ¡Eso! Recibamos. Un aplauso, un aplauso, una histeria, llenos de hilaridad y jocosidad a una mujer talentosa, bella, carismática, una de las mejores humoristas de este país. Todo el mundo a la vez y la quiere y le dicen, no, esa mujer es muy berraca, es la mujer muy intensa. Te a admirar. Recibamos. Con este ya. ¡A María Auxilio! 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 ¡Vean esto, vean esto! Yo pongo cojinesitos porque eso está como muy... Claro, ponga cojinesitos, yo sé, yo sé lo que es eso, yo también sufro de esa enfermedad No es fácil, no es fácil Tener un fundillo grande no es fácil Ay María ¿Cómo vas? Muy bien Bienvenida aquí al programa Cierto, estás muy hermosa Verdad, me bañé hoy Es una cosa que yo le digo a los extranjeros Estamos felices que vengan muchos extranjeros, muchos europeos a Colombia Pero échense agüita, maldita Es que los ve uno en Transmilenio, hermano, y uno dice, no, por Dios Pero bueno, muy contentos de tenerte aquí, corazón De tener tus ojos mirando a este hermoso cuerpo Gracias, hacía rato que quería venir Así me decía una amiga No, eso, papá No, pues que quería venir al programa y no ha podido venir Ay, Dios mío Vení, a ti hay que llamarte de corrido, ¿cierto? Porque si no hace una pausa, cree que está pidiendo ayuda, ¿cierto? María, auxilio No, es María, auxilio ¿Cierto? Ese nombre, ¿no te hacían mucho bullying en el colegio ni nada? Sí, en el colegio sí, me hicieron mucho bullying Y me decían, auxilio, desde el sexto piso Socorro Y usted, es pa' mí Sí, 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 sí Pero bueno, ya me acostumbré y me encanta mi nombre Es muy bonito Yo tengo una prima que la iban a poner a auxilio Y como ya había un auxilio en la familia, la pusieron defensa civil Y quedó súper bien, ahí está, defensa civil, venga Y ahí está, llego Volviéndome, hablando del colegio, del bullying Entonces, vos comenzaste imitando profesores y a los compañeros Ah, sí, 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 sí Eso es un don que Dios le da a uno Y yo inicié con mis tías Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos A todo el mundo imitaba Y cuando ya entré al colegio, imitaba a los profesores Cuando llegaba la profesora, me acuerdo mucho ¿De inglés? Sí Ah, sí, de, of course Hola, de historia Julia de Camero, recuerdo yo Y ella entraba de una vez al salón Y todo el mundo era viéndome a mí No la miraba a ella, sino que todo el mundo Y se reía y se reía Y dice, bueno, me hace un favor ¿Cuál es la cosa? Niña, ¿usted cómo se llama? María Eucidio Vélez ¿Qué es lo que tanto le miran a ella? Pero era que todo el mundo estaba pendiente Que yo estaba captando la imitación ¿Y alguna vez en Berracoy te vio? No, 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 no Al contrario Una profesora de inglés Francis Yo llegaba ¿De inglés o de Francis? De inglés Ah, se llamaba Francis De inglés Yo llegaba al salón Y comenzaba a imitarle a ella Y le dijeron que yo la imitaba a ella Y entonces era de puertorriqueña Y un día llegó Y llegó y dijo A ver, ¿cuál es la niña que me estaba imitando a mí? Le dijeron María Eucidio Y yo dice Bueno, mañana vas a dar tú la clase por mí Yo te me voy a sentar en tu pupitre Y llegué yo Fui por los libros al departamento de inglés Y me prestó el bolso y todo Y fui entrando yo Ajá, buenos días niños ¿Cómo están? No sé qué Tal cosa, tal otra Y comencé a llamar a la lista Como ella llamaba Y era muerta, muerta, muerta de la risa Le encantaba Claro Para los profesores Sí ven como si improvisan una clase A mí me pillaron imitando al rector del colegio ¿Y qué pasó? Y nos echaron a mí a la secretaría del rector El que le entendió, le entendió El que le entendió, le entendió Sí, no sé, chavos Pero bueno Vení Tenemos una sesión aquí que se llama Llego carta A ver, Llego carta Y usted tiene que decir ¿Para quién? Llego carta ¿Para quién? Para María Eucidio Usted dice ¿Qué dice? Ustedes no jugaron eso cuando chiquitos ¿Qué infancia tuvieron ustedes? No, es que así no podemos Aquí llegó una carta para ti Que la vamos a leer Cierto Ni vos que fuéramos Hacer la sesión y no leer la carta Me parece una bobada también Cierto, dice Querida señorita Manilarga Iba yo muy campante en mi bicicleta Cuando una mano tocó mis posaderas Pensé en pedir auxilio Pero era auxilio la que me hizo víctima De sus deseos carnales Mi vida ya no es la misma Voy por la calle estresado Pensando que llegara otra mujer A tocarme mis pompis Con amor El ciclista Nalgón Es verdad Que le agarraste la nalga A un ciclista Una vez en el carro Oye pero ¿Quién le contó todo eso? El ciclista Nalgón No Nos mandó una carta Miren la señora El ciclista Nalgón Debe estar en su casa Íbamos Íbamos Sin una galladita grande Con mis sobrinos Y mis hermanas Y yo de empalagosa Yo hay besos comienzo ¡Chao Gerardo! Y dice Tía ¿Quién es? Y le dije No, no sé Y se queda la gente viéndome Y como Chao Yamile ¿Cómo ha cambiado? Y todo el mundo Y mis sobrinos son ¡Jua, jua, jua! Pues para hacerlos morir de la risa Claro Y gratis Y gratis también Entonces Ese día Estábamos creo que en un semáforo Y yo le dije Arrime, 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 arrime Arrime al carro Entonces había un ciclista Entonces ya iba Ya iba a cambiar Le dije yo A la una, a las doce, a las seis Y pan Se paró el ciclista Y yo le di una palmada en la cola Y todos mis sobrinos ¡Jua, jua, 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 jua! Y el ciclista también Me imagina No, no me conoció A mí me encanta Casi me hace caer Y que a mí me mato Pero me encanta ¡Sean muy felices en su carro! Pero yo es por hacer reír A mis sobrinos Gozar, gozar Disfrutar la vida Hay que gozarla Por eso tenemos aquí Una cosa que se llama Mis favoritos Mis favoritos Tenemos aquí Una vaina Que es que tú Tienes esto ¿Esto qué es? ¿De dónde sacaron eso? Eso me pregunto yo ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste esto? Esta la compré en Praga Que estuvimos en Europa con Ah, estamos deshumillando Sí, sí Estamos deshumillando Pero hay que contar la historia Sí, eso Anécdotas Y anécdotas bonitas Es que nosotros nos fuimos Para Europa Con Polilla Con la gorda Fabiola Con Lucerito Ah, un viaje pesado Sí, un grupo Un grupo mucho Por los trayetos Por los trayetos Pasamos 31 de diciembre En Estambul Toda la gallada Íbamos 13 personas Y después Ya unos iban para París Otros para Roma Bueno Y con 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 Lucerito Nos fuimos para Praga Y le dije yo Luce, mire esta correa Me dice Ay, hermana Pues cómprela Cómprela Así Lucero Así Igualita Pues cómprela Hermana Le dije yo Pero está cara 50 euros Sí, usted dio 50 euros Por esto Sí No, no Los ricos Si son maldita sea Le dije yo No, no Es que esto Y la venta de Neymar No Luce Pero está cara Me dijo Hermana Pues para eso Trabajo Claro Le encantan Entonces Compre la Hermana La compré Muy bonito Entonces Por eso Cuántos Usted está comprando Mamita Entonces ¿Cuánto me da por este? Yo la voy a vender Pero usted está muy animada Aquí está su regalo Para usted Para que siga Para que no compre más Y llegaste más La platica en gorras Ay, tan divina Mira El arma Es la sonrisa Y me cae de perlas A mí Sí, eso es verdad ¿Me la puedo poner? Sí, claro Usted ha sido muy mamagallista Yo sé Te están pagando muy mal En Sábado Felices Te están pagando muy mal Porque usted está comiendo En serio Que te comes La comida de la producción ¿En serio? ¿Tan mal está el programa? No te rías Confiésalo ¿Te estás comiendo La comida de la producción ¿O no? Una vez ¿Pero está limpio? Claro Yo sí El buñuelo no sé No sé No, yo cómo voy a comer esto Mayre Tranquila Cuéntanos qué fue Esto fue Una vez que estábamos grabando En diciembre María José Los ángeles Los apóstoles Que llegaba Bueno, un sketch Sí, los apóstoles En diciembre Sí Lo tuyo es la religión Se ve que Y los apóstoles Llegaron en diciembre Estaba María Teniendo al niño Y llegó Pedro Entonces estaban grabando Y esos buñuelos Y esos buñuelos Todos provocativos Y yo llegaba Y le dije yo A Manolito A Resorte Le dije yo Manolito Regálame un buñuelo No, esos son de producción Para la escena Y yo le dije Y habían seis buñuelos ahí Pues yo me hice la boba Esperé que él se descuidara Y llegué yo Y cogí el buñuelo Y hice así Y le meto yo Y lo puse así tal cual Para que no se viera Para que no se viera Comenzó la escena Íbamos a actuar Comenzó la escena Y le llevábamos los regalos A María Y tú dices María Oh, gracias Y Pero el sencillo cogió El que yo había mordido Y dice Corta Y Alí ¿Qué pasó? Señor Pero yo lo tenía Y yo no podía De la risa Y botó la ataruga De buñuelo Y se Que no habrá sido Tocó cortar la escena Y cambiar el buñuelo O sea Que cogieran otro buñuelo Pero esas dos reímos Yo creo que La gente se acuerda Los del electric Mientras usted se come Ese buñuelo Y nos seguimos riendo Aquí Con María Socorro Auxilio Ahí venimos Dolores Esa mujer espectacular Está mal heredad Jesús, con María Usí, estás en un programa que se llama Vox Populi TV, ¿cierto? Y ahí está un personaje que se llama Ausilito, ¿dónde está Ausilito? Ah, no, Ausilito sí es de Sábados Felices, es un personaje real, es mi sobrina, Laurida Daniela, cuando estaba chiquita tenía seis años, Laurida Daniela, qué belleza, entonces ella, pero es, yo la calqué idéntico, lo único es que Ausilito no es grosera, Lauris sí se le salían por ahí sus groserías, pero es una sobrina mía, ya ella está grande. Y hacer un niño, ¿cómo tiene que ponernos la voz para hacer el chisquitico? Porque eso no es, no es... No, no hay que poner nada de voz. ¿Así, chico? Solamente es que hay que sentir el personaje y ya. Muy tan lindo, me encanta. Ella, usted, usted y yo nos conocemos hace rato, usted no conocía, era mi tía. Claro, yo conocía a Ausilito, ¿A Ausilito sí la ha conocido? Sí, pero a mi tía no la conocía. ¿No? No. ¿Y a Ausilito ves Susu? Sí. ¿Y le gusta el progreso? Sí, con mi mami, nosotros lo vemos. ¿Lo ves y...? Sí, pero hay cosas que yo no entiendo. Para eso hacemos el que lo entendió, lo entendió, porque hay ciertas cosas... Ese de que el que lo entendió, lo entendió, yo nunca entiendo nada. Sí, así le pasa a muchos políticos, así le pasa a muchos políticos. Y tal, pero sí tenemos en vos... Ignorita, ¿dónde está Ignorita? Ah, su merced, Ignorita es... Yo soy pues la... La empleada de Vox Populi, de a día de Blu Radio. Ah, ¿qué tal? Con Jorge Alfredo Vargas. Ah, su merced, ese señor es muy inquieto. Ah, Jorge, es hiperativo. Sí, hiperativo, su merced. Yo creo que se seca un papayo, oiga. Uy, juve madre, oiga. Y estoy allá también en Tom con don Felipe Zuleta. Ah, claro. Estoy en... Pero en televisión. Siente divinamente. Y en radio sí estoy con todos, con todos allá con... Con todo ese combo. Sí, con todo ese combo, su merced. Eso es bueno que en algún momento nos riamos de los políticos. Eso es verdad. Sí, eso, por eso. Y tenemos otro de tus talentos, ¿cierto? Cuando imitas en televisión, imitas muy bien, por ejemplo, a estos personajes. Veamos. Me gustó, me gustó también como ese tonito de cantaleta que tiene Mamanda Miguel. Me gustó y pues para mí si te llamas Mamanda Miguel. Me encantó mi vida, sobre todo ese, ese mi amor. Qué rico, mi amor, cómo es ese esteso, mi amor. Cómo es, haga un poquito, haga un poquito. ¡Bravo! Maricé, mi amor, mira, 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 mira. Maricé, maricé, mi amor, divino. Qué flexibilidad, hombre. Le hemos tenido ya dos veces invitada a Vos Populi Radio y me ha dicho, a mí me encanta tu invitación. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y tú eres muy profesional, a mí me encanta, mi amor, porque es que tenés, tenés, a ver. A ver, mi amor, es que yo creo que lo esencial para un imitador, mi amor, es tener una voz neutra. Vos la tenés. Me parece muy bien. Y no, me encanta que me imites y me siento honrada de que vos me imites a mí. Y tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. A ver, te observo. Yo soy un tipo muy observador. Muéstrame la orejita de este lado. Mire este arete. Y muéstrame la orejita del otro. Mire este arete. ¿Tenés las cosas en objetos perdidos? ¿O por qué tenés de alguna cosa? ¿Cómo así? ¿No encontrás las cosas y vas de afán? ¿O sos de esas amigas? ¿Dónde está la areta? No importa, vístase, maldita sea. ¿Por qué? Tengo todos los juegos sabidos y por ahí me regalan, compro y, pero yo soy, me pongo un arete, siempre me he puesto un arete de uno y otro de otro. Y me duran, porque nunca se me pierde. Así se me pierde un arete, el otro está ahí. Obvio. El otro está ahí. Pero bien una buena estrategia. Pero bien observador, miren. Eso hago yo con las medias. Ajá, perfecto. Sí, ¿y con qué más? ¿Y con qué más? ¿Y con los boxers? Un día por un lado y otro día por el otro. Claro, y no se me pierden. Ni ahorro agua, hay que ahorrar agua, señores. Es que la gente, la gente es muy desquiciada toda la hora. Y hay otra vaina. Imitas muchos personajes, muchas mujeres y toda la cosa. Tienes muchos personajes, pero no sabía que imitabas máquinas. ¿Cómo suena el extractor de la casa de tu novio? Yo quiero saber, ¿cómo imita uno un extractor? No, no te avergüences, es un talento, es un talento. Me imagino que fue él el que... No, me contó una tía. Yo claro, obvio que fue él. Me imagino, hola, pero ¿qué tal? Ella imita hasta la máquina, el extractor. ¿En serio? Es que entra uno al baño y prende las dos luces. Se prende la luz y el extractor. Y yo entro y me pongo a imitar también el sonido del extractor. Eso hago yo también. En mi casa no hay extractor, pero yo digo... Y lo hago más duro para disimular. Es el extractor, es el extractor. Y va descansando. Y va descansando. Y cuando quiero, lo subo. Dice, ¿qué está pasando allá? Es el extractor. Así digo, así, así al otro. Tenemos una sesión que se llama El Reto. El Reto. Tú, aquí tenemos una vaina que se llama Suso News. Suso News es un noticiero de Chupame Este Penco que tenemos nosotros. ¿Aceptas El Reto? ¡Acepto! ¡Acepta El Reto! Venga por acá. Cierto. Como decían en Twitter, follow me. Eso, mire. Gracias, gracias. Ah, es paella. Ah, bueno. Bueno. Aquí tenemos El Reto, mi amor. Es que el Suso News... ¿Cuál es El Reto, Pobo? Es un noticiero. Y se llama Suso News. Entonces comenzamos. Tú le de ahí, vamos con la cosa. Y yo te voy dando invitaciones. Y lo que salga. Como decía una amiga mía, vamos a lo que salga. Bueno, a lo que salga. Cierto. Ay, tan linda, mi amor. Comencemos. Así veo. Estoy de noticias. Sí, claro. Ok. Bienvenidos a Suso News. Donde si no tenemos las noticias, las inventamos. Estos son los titulares. Adelante, Malú. Bueno, le cuento, Suso. Un hombre atropelló a un perro. Afortunadamente, el animal se encuentra bien y el perro está en cuidados intensivos. Gracias, gracias. Y en Suso News hay espacio para el rock. ¡Démosle la bienvenida a Andrea Echeverry! Hola, Mariquis. Una rechimba a estar acá. De verdad. Siempre ese olor a eucalipto tuyo tan natural. Tú eres muy defensora de la naturaleza, ¿no? Sí, 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 Mariquis. Soy vegetariana, vivo en armonía y me baño cada luna llena. Y me dijeron que eras hincha del Cúcuta también. Sí, soy hincha del Cúcuta. Es que está lleno de troncos y yo apoyo la naturaleza, Mariquis. Está aquí, está aquí. Una rechimba a este público, hombre. Hola. Dicen aquí que... Ah, señores, señores, en directo tenemos a Amparo Grisales. Amparo, una pregustica. ¿Tienes novio, machuque, refrigerio? ¿Qué tenés? Bueno, yo no sé, mi amor. Yo no sé a la gente por qué le interesa lo que yo hago o deje de hacer, mi amor. Por si tengo o no tengo novio, mi amor, eso es problema mío. ¿A usted qué le importa? ¿Qué tal? No te llaman, mi amor. Dejá de ser chivosito, mi amor. Olvídate. Ve, 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 ve. Ven y sé y todo. Qué pereza. Qué pereza a esos cagones que le meten a la vida. Tampoco, mi amor. Listo, ¿no? Que trapia me pegó tan berraca. Gracias a ti, a todas nuestras invitadas y hasta aquí las noticias, Malú. Ay, divina, hola. Yo adoro a Amparo, hola. Es una... Todo el mundo, mi hijita. ¿Qué es ahí, qué es ahí, mi amor? Que tenésmos este regalo. Ay, divino. Es una belleza. Me encanta, gracias. Rocío Durcal para ti. Ay, divino, muchas gracias. Si los tengas con el... Sí. Todos los éxitos, qué chévere. Un aplauso para ella. Ay, gracias. Vea, un aplauso para ella. Gracias por ser una gran invitada para nosotros. Bello, gracias a ustedes por invitarme. Chao. Yo les he dado los regalos. Gracias. Gracias. Tome, te ha dado algo. Yo vuelvo, yo vuelvo. Mira, mi amor, tome, tome. Vean bebés. Hermosos, sabrosos. El invitado que viene a continuación es un castante de una música que nos erotiza, que nos pone sabrosos, que tiene sabor. Por favor, lleguémonos, ya les gría, porque llega Mr. Blanc. Vean eso. Vean cómo es el malo aquí, señal me la bailante. ¡Estás, estás! ¡Estás, estás! ¡Y ya, ya! ¡Claro! ¡A cero! Gracias, sí, sí. ¡A lo bien! ¿Cómo estamos? No, como eso, y no tan bien como vos. Me encanta esa vida relajada, sabroso. ¿Sabes qué? En la costa se vive así, pantaloneta. Claro, claro. A no ser que el que tú no veas así, ¿por qué cachaco? No, porque a la costa también van los cachacos. Sí, pero se les ve el coloradito, se les ve el coloradito. ¿Sabes qué? El sol de pronto los maltrata un poquito. Esa vaina la maltrata, pero sabroso. Me gusta estar ahí relajado. ¿Estás un tipo...? En el flow. En el flow. ¿Y esto qué creen? Bueno, las trenzas son lo que la gente me conoce. La gente cuando yo ando con sombrero, con pasamontañas, no me conoce. Apenas que me ven con las trenzas, ese es Mr. Blanc. Mi querido negro para los extranjeros, Mr. Blanc. Edwin Antosnio antes era mercado. Ah, no, no, Mendon. Antequera, Antequera. Antequera, Mercada. Por favor. Leí mal, leí mal. ¿Quién te puso Mr. Blanc? Bueno, mi abuelo. ¿Usted dijo...? Nosotros somos once hermanos y todos son claros, son así del color tuyo. Yo salí moreno a mi mamá, mi abuelo desde que yo nací, me dice mi madre, me dice, este es el negro de la casa, este es el Black, el Blacky. El Blacky. Y de ahí empezó todo. ¿De qué edad te, Mr. Blanc? Mr. Blanc. Pero tiene flow. O sea, no haría lo mismo... ¿Cierto, Mr. Blanc? Imaginé que usted hubiera nacido rosado. No. Mr. Pig. Mr. Pig. No da. Imaginé, usted bien amarillo, Mr. Yellow. No. Mr. Yellow. No, no, no. Me encontré leyendo la hoja de vida tuya. Ténganse, señores. Encontré con Edu Yelis, Edwin Junior, Chiarina, Chiarit, Cainet, Coraliz Sayonara. ¿Esos quiénes son? Son mi bebé. ¿Es un equipo de supercampeones o qué? Ese es el equipo de microfútbol, es mentira. Son mis hijos. ¿Son tus hijos? Son mis hijos. Yo sé, la gente está esperando que yo pregunte eso. ¿Esos nombres a qué se deben? Bueno, cada nombre tiene una composición. Por lo menos, Edu Yelis, el nombre comienza con mis dos, mis primeras letras de mi nombre y terminan con las primeras letras de la mamá. Este man sí juega con el abecedario, ¿eh? Qué era, qué era. Muy bonito ese nombre. Aquí tenemos, mire, mire. Todo el equipo de Chiarina, Chiarit, Sayonara. ¿Quién más de Sayonara? Hasta luego. ¿Tienes cuántos? Seis. Seis. Qué volevo de serrucho, también le digo. Bueno, por tu canción, por tu canción. Sí, sí, por la canción, sí, por la canción. Y porque toca hacer, con el serrucho, cortar la madera para hacer muchas camas para todos esos niños, hombre. Sí, sí, eso es así. Sí, sí, eso es así. Cuando uno tiene hijos a temprana edad, se vuelve más responsable. ¿A los cuántos tuviste tú el tuyo? A los 18. Tuve mi primera hija. A los 18, o sea, te dieron la cédula y un hijo. ¿Y un hijo? Básicamente. No, no, mira. Señales particulares, me reproduzco fácil. En pro de tus finanzas, te va a dar un regalo. A ver, yo sí, sí, es el regalo. Para colaborarte, hombre. Ábrelo, ábrelo, tranquilo, mira. No, va a ser una... Son unos preservativos. No, no, para ti, para ti. Úsalos, te conviene, de verdad. La botaste. ¿Qué talla son, amor? 14. Porque yo soy talla S de niño. Yo soy talla S. Lo mío es la personalidad. Tenemos aquí una sesión que se llama, mi querido Blackie. Así, ya, de amistad. Mi querido Blackie. Esta sesión se llama Miss Favoritos. Eso, qué sabor. Mira, mira, ya hemos sido conscientes de la música, claro. Imagino, le den unas ganas de reproducirse también a este. Un reconocimiento es esto. ¿Cierto? Esta es una medalla. Y tenemos este. Y dice... República de Colombia, Senado de la República. Resolución, por medio de la cual se confiere la orden del Congreso del grado de caballero. Al señor Evan Antequera Mercado. Sos caballero de la República. Gracias a Dios. Mire, mire, ahí está el premio. El caballero con la dama. Y con una de las chiquitas del nombre... Coralie, Coralie. Eso ahí, este, ¿esto cuánto te lo dieron? Hace dos años. ¿Qué tenés vos de caballero? ¿Qué debés hacer uno para ser un caballero? Bueno, hacer el bien, ayudar. Por medio de mi fundación, la Escuela de los Tigres Bravos, nosotros ayudamos a los chicos de alto riesgo en el sur de Cartagena. Los emprendemos, los... Le metemos en la cabeza que con la música se pueden hacer cosas buenas, que la delincuencia, que las pandillas no traen nada bueno. Y eso me llevó a esa medalla. Y a eso estamos, un aplauso para él. Así es que es, hombre. Quiero que, eh... Vamos a hacer una cosa. Mira esto. ¡Nixon! Esto es... Estamos en la sesión. Mis favoritos. Para que todos nos... Mire, vea, parece una azafata. Vea. Tiene que pasar así diciendo... ¡Desea café e infusión! ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste, Susi? Claro, vale. Mira, mira, párate, 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 chico. Algo de tus favoritos, mira. Abre aquí. Tú eres la locura, eh. Yo soy la locura, vea. Cucaio. Cucaio es el que me gusta. Para los que no saben qué es cucaio. ¿Ustedes no saben qué es cucaio? ¿Eso sí sabe? Ah, pero yo le dicen aquí pegado. La pega del arroz. El pegado es lo último. Lo que uno pide siempre. El pegadito del arroz. ¿Cierto? ¿La gente? Lo que pasa es que yo solo conozco en Bogotá rosales sin nubal. ¿Ustedes a mí nunca me dan cucaio? El cucaio. ¿Eso es de arroz de coco? ¿Arroz de coco? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Arroz de coco! Y esto son lentejas. ¿Mientras usted está comiendo? ¿Está botaste? Sigue comiendo, sigue comiendo. Sigue comiendo. ¿Está bien? ¿Sos buenos creando pistas? ¿Ustedes una vaina así? Sí, arreglito y compositor de mis propias canciones. O sea, pero vos llegas y escuchas la pista y decís... ¿Esta fue? Claro, pero si tiene su cuento, primero hay que analizarla, estudiarla y ponérsela a la gente que la baile. Si se mueve, uno dice esa canción va. Y yo también creo pistas. Yo soy fácil, yo soy creador de pistas. ¿Pillera? ¿Cómo las hacen? Blanco es, gallina lo pone. Frito se come. Ahí va una pista. Es una pista, eso es una adivinanza. Ah, bien. Chocay, 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 pelado. Eso me gusta, eso me gusta. Pero come, come, come. No, come, come tú. La vida no es fácil, con seis hijos, mi hijo no es fácil. Vente para acá. Con lo más malo que vinimos. Te lo dices, sácame este arroz que uno no sabe que me lo coma y que lo cojan los de público. Sí, pero te faltaron los patacones. Esa gente. Ah, falta. Si es patacones o tostones, ¿cómo le dices tú? Es patacón. Yo también le digo el patacón. ¿Por qué? Porque es bueno y además con hogadito, con cierta cosa que uno le pone ese suerito. Con suero, suero. Con suero. Ah, bueno. Suero costeño. Suero costeño. Para toda la gente, el suero, el suero ayuda a... Apretar. A esa vaina. ¿Y me entiendes? Tú, señora, en la casa pervertida, sabes a qué me refiero. Mister, vamos con una señora que se llama Curiosidades. Yo leía y tal, 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 que ustedes hacían rumbas o hacen rumbas en un pick-up. ¿Qué es eso? Pick-up. Pick-up. ¿Es pick-up? Pick-up son los equipos de sonido. Ah. Pero nosotros hacemos los equipos de sonido en altas masas. O sea, más grandes que los normales de aquí. Tienen sus propios colores. Los colores son fluorescentes. Te hacemos dibujos. Y le ponemos un nombre. Como tú, escoges tú el equipo de tu casa y ponesle el Suso Show. Claro, porque para... Aquí suena Suso Show. Voy a decir a Nixon que me haga uno bien espectacular. Más de... Vea, hágame uno. Vení, pero entonces es una vaina grande. Y todos, la mayoría, todos tienen en sus casas pick-up. Bueno, en cada esquina de los barrios populares hay un pick-up. La gente baila en la caseta. Los champeteros de verdad, de verdad, bailan en caseta. ¿Sabes qué es una caseta? Pues yo sé, pero bacano que le expliques a la gente. Se busca un lugar, un estadio, y arman con cines, con... Con bloques de madera o de... O de copor, pero hacen un cuadrado, bien bacano. Ahí meten el pick-up. Cobran la entrada y así se va. Y ahí sale la rumba. Así que si usted ya sabe, está en su barrio y ve que llega unos montones de cartageneritos, o sea, con su pick-up, usted coge su teléfono y dice, ¿Buenas con la agencia de arrendamientos? Sí, para que me consiga un apartamento para mañana porque hoy no voy a poder dormir. Sos el presidente, me dijeron. Presidente de la champeta. ¿Y uno qué hace como presidente de la champeta? Una responsabilidad muy grande. Cuéntame, ¿tienes ministro de la champeta? Claro, ¿tenes ministro? Ah, sí, no, claro. Bueno, comenzaron a llamarme presidente de la champeta por medio de que yo soy uno de los pioneros de este género, uno de los más antiguos. Y entonces, unos de mis colegas hoy no están, están en el cielo, unos han muerto, unos dejaron de cantar. Entonces, ellos me tienen a mí como referencia de género. Entonces, por eso, en la calle, el presidente, este que nos está representando, el pionero, entonces, besa ese nombre, presidente, y me lo tomo. Yo te tengo aquí, incluso, unos decretos y unas recomendaciones, y vos las aceptás como presidente. Dale, dale. Sí, vamos a tener. Señoras y señores, en Desusos Show, el presidente de la champeta decreta que este ritmo lo pueden bailar e incluso todos los políticos en campaña, que bailan más que un teletubist, así no lo sepan bailar. Decreto que bailen solo champetas los que estén planificando, porque la champeta es como el borojo de la música. Usted baila champeta, es la verdad, usted baila champeta y ya tiene un atraso, es una realidad. Que los hombres que tengan golpe de ala se echen tesorante antes de bailar champeta. ¿Cierto? Porque si ese animal se les cae, le muerde los zapatos a más de uno, pues, le digo. Es que cuando uno baila champeta, en realidad suda, porque quema calorías. Yo quiero bailar y que me enseñe esto del sabor, ¿cierto? Pero, después de comerciales, porque vamos a hacer... ¡Nilson, recuerda, hacer el pick-up! ¡Vamos, ya venimos a un corte de Desusos Show! ¡Vamos! Estamos aquí Con Mr. Black Y Suso Y Suso Y Suso Y Suso Pasando Macano Adiendo Con Suso Gozando Con Suso Esto Suso Tata Así es, nosotros es lo que nos fluye, mijo Lo fluye sabor Uno cuando come frijoles con coles, eso le fluye a uno Vamos a hacer una cosa que se llama el reto Vamos a poner a bailar a la gente aquí ¿Aceptas el reto? Claro Yo me gusta Entonces, yo por ejemplo tengo una versión, ¿cierto? El cerrucho Vamos a tener, por ejemplo, para los diodes de Brett Cerrucho, cerrucho Para todos los corruptos, cerrucho, cerrucho Para los nules, cerrucho, cerrucho Al fiscal anticorrupción, cerrucho, cerrucho Los enmermelados, cerrucho, cerrucho Pero ahora sí, cantar, cerrucho Pero yo necesito que podamos, tú, 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 mi amor, tú que estás buena, tú también Venga Vamos, para que hagamos el baile aquí, la cosa Entonces yo te anuncio Nixon, mira que tengo el picón Nixon, entreme el picón Mira el picón, mira el picón ¡Wow! ¡Oh, cómo lo vieron! ¡Ja, ja! ¡Qué cuscado! Calentemos, enséñenme el paso aquí, primero los pasos básicos Vamos a hacer pasos del cerrucho Sí Vamos a hacer así, primero abrimos y cerramos las piernas Abrimos y cerramos las piernas Eso, abran y cierran las piernas ¿Usted abre y cierra las piernas? Después el movimiento de brazo ¿Así? Y lo combinamos Y lo combinamos Arriba y abajo Estos abros Eso es fácil Eso es fácil ¿Cuál es el otro pase que quiere? Ah no, yo qué va a ver, usted es el de la canción Yo qué... Bueno, hay un pase que es bacano que se llama el pase del caballito Sí Da, ta, tra, como si estuvieras bailando Y así, y manejando el caballito Y hay que hacer... ¡Uh! Se le pase el caballito, eso, como una potranca, vean esta potranca Usted sí es un potrillo, usted sí es un potrillo ¡Oh! Vamos a prender el pick-up Desde aquí, aquí tiene el play Vamos a prender, suéltalo Vamos a soltar la canción ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Chau, chau, chau ¡El presidente! ¡Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicena Porque voy a dar ser rucho Ser rucho, ser rucho Esta noche doy ser rucho Ser rucho, ser rucho Y esta noche doy ser rucho Ser rucho, ser rucho Y esta noche doy ser rucho Ser rucho, ser rucho Y esta noche doy ser rucho Tarean moñitos en el patio La calma que Chaua le dio La trago pa' que la arreglará Porque soy el que la clama Clama, 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 clama Clac, 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 clama ¡Ay, mamá, ay, mamá! Yo soy su capitero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su capitero ¡Ay, mamá, ay, mamá! Yo soy su capitero ¡Ay, mamá, ay, mamá! Esta noche doy ser rucho Ser rucho, ser rucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho, sorprendió la fiesta. ¡Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para Mr. Blanc! ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Sigan con Carascol! ¡Sueste! ¡Dios les pagues! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué de mamá!